Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor a qué Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste el pie Tú con él No me sorprendí, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerme ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería, cada día más y más Hoy es así Mujer Seguro mujer que hoy eres feliz Pero bien feliz Puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que al poco tiempo, para siempre lo perdí Soy Viti Ruiz Tú con él Aún recuerdo el romance en que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Para que la juré, mamita, desperté Yo no me di cuenta, escucha mujer Yo no me di cuenta, escucha mujer Ya no recuerdas ni locuras ni el amor aquel Yo solamente fui la excusa para atender Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor uno tiene y otro está Solo me alienta el deseo de ir y nunca hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos Dios te levante al rayar el día Y que el nido perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola cual no hay la mía Que a besos Dios te levante al rayar el día Y que el nido perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola cual no hay la mía Se fundan en una sola cual no hay la mía Soñando contigo Que yendo pensé comprarme el peligro A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufiendo un cajillo en un brillo Llegarme a mi corazón Soñando contigo Que yendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que yendo que se cumpla nuestro idilio Que nos vamos a parantear Soñando contigo Que yendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad Así te gusta No existe reencontrar un corazón Que es para los dos Soñando contigo Que yendo que se cumpla nuestro idilio Y yo me felicito Por ser siempre como eres Por tuyo de Puerto Rico ¡Vuelve este aplauso! ¡Ay, bendigo! ¡Ahí! 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 ¡Gracias! 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 Y otro rato despertarme ser Un mechizo de luna recorrer Para el mundo que me enamoraré Y el amor 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 que me enamoraré ¿Cómo pedirle al cielo que no hable además De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder? Y no me necesitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? Que los sueños son sueños y los sueños reales Y compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como locos viajar En ese mundo un minuto de horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Y el amor que me enamoraré Y el amor que me enamoraré Y el amor que me enamoraré Cómo pedirle al cielo que no aclare más Que los cuerpos que amé que me devuelvan a todo lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Y el momento y hacer la eternidad Y planear el momento, vamos a viajar Hacemos dos minutos, horas de amar Y tú vas a perderte y no dejarte más Así mi amor Escribo que sal Salud Gran amor Y yo mujer, un chichón de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor Y yo mujer, un chichón de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Y yo mujer, un chichón de luna recorriéndome Y yo mujer, un chichón de luna recorriéndome Y compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Gran amor Y yo mujer, un chichón de luna recorriéndome Y yo mujer, un chichón de luna recorriéndome Y yo mujer, un chichón de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, un chichón de luna recorriéndome Por primera vez Otra vez Y yo mujer, un chichón de luna recorriéndome Y yo mujer, un chichón de luna recorriéndome Gran amor Y yo mujer, un chichón de luna recorriéndome Y compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Gran amor Y yo mujer, un chichón de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Espresándome Gran amor Pero tú y yo mujer, un chichón de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, has logrado enamorarme Por primera vez Y es con estribor, ¿quién está? Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan luce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo que las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Sueño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Sonríe y acompáñame y muestra el camino Eres el aroma de mis sueños cuando estoy dormido Eres el palo que ilumina mi mar Eres el miedo que me da la claridad Eres la luna que bailando al compás Entre las estrellas que estén a jugar Eres la luna que bailando al compás Y al despertarme tu abrigo Me gusta verla contigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Y sin hacer tu bastón al caminar No despertarme tu abrigo ¡Suscríbete al canal! Si me despierto y no te tengo, pierdo el aliento, me muero por ti Si en el desierto se para el viento, a mí no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento, lloro un ramiento, y en tu galero yo quiero matir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti, por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera hacer tu vaso al caminar y al despertarme Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera hacer tu vaso al caminar y al despertarme lo abrimos Muchísimas gracias de corazón, Rototón, eso es increíble Si veis que tienes las gracias, 20.000 veces en un concierto no pasa nada normal, soy así Si no te tengo es una canción de amor Si no te tengo es una canción de amor, el amor es algo universal y hay que compartirlo Así que os voy a pedir que os cojáis de los hombros del que tengáis al lado, que no se quede nadie solo, por favor La gente de atrás también, todo el mundo se coge de los hombros del que tenga al lado Aunque no os conozcáis no pasa nada Estáis todos cogidos en la primera final, no estáis cogidos Vamos a cerrar los ojos a cantar todos juntos, sintiendo la unidad, el poder, ¿cómo es? Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera hacer tu vaso al caminar Abrimos los ojos, saltamos y saltamos, no saltes Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera hacer tu vaso al caminar Ahora levanta a mi, que no me dais, nos metamos hacia allá, hacia allá, ¿cómo es? Me gusta ver la vida pasar, me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera hacer tu vaso al caminar Quisiera hacer tu vaso al caminar, para despertarme tu abrigo Quisiera hacer tu vaso al caminar, para despertarme tu abrigo Oh, 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 oh Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que me diera vida Comiré el fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba por ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cruzados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado Lo siento mucho Yo he corrido por vano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el sueño Por eso cuando la abrazaba Acordé de ti Comido el fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba por ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cruzados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado Los ojos y he corrido por vano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo fin La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba los ojos y yo Besando en ti La vida es así No la he inventado yo Comí del fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, su amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! Pero quebraba, anciano Pero quebraba La vida es así La vida es así No la he inventado yo Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así La vida es así No la he inventado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón No hay mi vida La vida es así No la he inventado yo No, 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 no No te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo No, 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 no No te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy ¡Ay, yo chido! ¡Eh! ¡Chido, chido! ¡Chido, chido! ¡Chido, chido! Déjame tocar A la puerta de tu corazón Tú, tú, ¿quién es? Eres tan bonita Pero mentirosa La luna Y esos pasados en un ser Mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaba en tus ojos Como el sol al diente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de esa nena Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito, mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero estar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo Enseñame ser Sentir tu latido En mi piel Oír tus bebidos ¡Ay, ven! Yo te necesito, mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo Enseñame ser Sentir tu latido En mi piel Oír tus bebidos ¡Ven, quédeme! ¡Ven, conquítame! Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de esa nena Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito, mi amor ¡Ay, ven! Quiero amanecer en tu brazo ¡Ay, ven! Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies ¡Oye, qué bueno es! Y aquí yo te quedaré Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Como la luna brillaba En tus ojos Como eso de dientes Quemaba tu piel Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Quiero recordar Quiero recordar tu cuerpo entero Y te llamo y llevo en todo el amor ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chicuchicuchicuchu! ¡Ven, quiereme! ¡Compita a flores! ¡Y sus alatinos! ¡Ven, quiereme! ¡Con la familia torosa! ¡Vamos a ir gozando! Te necesito, mi amor No, 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 no Te necesito, mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor No hay supo de soledad Tu juego quiero apagar Quizás ya quiero ser Si estás bonita Mentirosa Ven, callas a los hombres Siempre cometida, cometida, mentirosa Te necesito, mi amor Para que venga te vivo Te necesito Para brindarte el cabrillo Te necesito, mi amor Ve que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito, mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así vivir enamorado Te necesito, mi amor Lo digo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito, mi amor Y me vive como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito, mi amor Con ansia loca Te necesito, mi amor 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 Oh, oh, oh Venga ahí Imagínate Que yo no soy yo Que yo no podré Que yo no podré En un trozo de papel Un amante improvisado Ví Te dio su apasionado Que te dio un... A ver la manito arriba, arriba, arriba y cantando ¡Arriba, arriba, arriba! Te juro que hoy es la última vez que te burles vendí Que te engañé Y fueron mis manos las que me escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón en quien llora de pena por dentro Pero te dejo me marcho Para siempre Y me la tomo A ver el coro como dice Escúrate ahora y apaga la luz un instante Eso Díos del amor ¿Cómo lo haces con esos amantes? Te juro que hoy es la última vez que te burles vendí Que me engañas y me hieres Fueron tus manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para mí Hallarme en el cuarto lugar de tu amante Para ir a decirte te pusiste muy nerviosa Música Escúrate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón en quien llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Y para evitar a los que te pusieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Para siempre el amor Y me dio Estar contigo Señor Ese es mi deseo Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Y en tu presencia Jesús Aquí yo me deleito Mi corazón está velando por tu amor Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Prefiero estar contigo Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Quiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Estar contigo Señor Ese es mi deseo Ese es mi deseo Mi corazón está velando por tu amor Mi corazón está velando por tu amor Y mi espíritu Mi espíritu está velando de pasión Y en tu presencia Jesús Aquí yo me deleito Aquí yo me deleito Mi corazón está velando Mi corazón está velando por tu amor Y mi espíritu Mi espíritu está velando de pasión Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Prefiero Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo No prefiero Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Prefiero estar contigo Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Yo no vivo Aleluya 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 Exaltado eres Jesús Aleluya 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 Mi deseo Eres tú Porque levantamos Todas nuestras manos Todos, todos y decimos Aleluya 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 Exaltado eres Jesús Exaltado eres Jesús Cantamos Aleluya 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 Mi deseo eres tú Prefiero estar contigo Amar es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Prefiero estar contigo Amar es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Si quiero Prefiero estar contigo Amar es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Te quiero estar contigo Solo contigo Te elegimos aquí Si no te tengo Yo no vivo Prefiero estar contigo Escúchalo Señor Amar es mi destino Si no te tengo Prefiero estar contigo Prefiero estar contigo Amar es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Señor Señor escúchanos en esta tarde Tengo que elegir Tengo que elegir Mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprende Sospechabas Terminar así Yo solamente fui Le gusta Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo con juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita Desperte Oye Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdes Mis locuras Y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui Le gusta Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego En el juego del amor Unos vienen Y otros van Tú Oiga Mira mamachita Oiga Lo perdiste Tú ven Tú Con él Oiga Esquiva Mita 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 Vamos Muy bien Si tuviera que decirlo Me gustaría decirte quiero Y que no es parte de mi vida Eres el aire que respiro Es tan grande lo que nace en el corazón Que no alcanzo a decirte en una canción No hay nada en el mundo que pueda separarnos No hay que permitirlo Como nuestro amor No hay dos Déjame seguirte amando Quiero estar siempre contigo Déjame besarte toda Y siempre ser mi abrío Quiero amanecer contigo Lo que merece de vida Ser tu vida y tu alegría Es mi única salida Déjame seguirte amando Déjame seguirte amando Déjame seguirte amando Quiero estar siempre contigo Déjame besarte toda Y siempre ser mi abrío Quiero amanecer contigo Lo que merece de vida Ser tu vida y tu alegría Es mi única salida Déjame seguirte amando Si tuviera que decirlo Bueno Ahí va Saludos para todos ustedes Y feliz cumpleaños a los contigo Gracias Gracias a Mario Sondelo Por un año Y a Mario Que nos viva de cielo Bueno Bueno Para Cachito Mancilla Amigo de la banda Amigo de la banda Cachito Mancilla Mi hijo Para Cachito Mancilla Para vos Para vos La gente de Díaz de Radio Muy bien Eso La gente Bueno 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 Eso Ahí vamos Ahí vamos Dale Ahí vamos Muy bien Bailando 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 Para mi mamá Para mi mamá Esta grabación Para mi papá Para mi papá Para toda la familia Ahí vamos Ahí vamos Jorge Cargoso Día es tarde Día casi madrugada Y no he dormido Con mi pensamiento Insistir No duermas Sin hablar De esto Olvigo Te llamé Te llamé Para decirte Que te amo Que los momentos Más felices Que pasamos Si no mueres Morirás Conmigo Y a dormir Que eres Sus amadas De amor Abraza La almohada Y piensa en mí Sensación Sentir Mi calor Vete Ahora que yo puedo soñar Sentir tu mano Acariciándome Vivir las ansias De este amor Para Jorge Cargoso El patrón Número uno Vése toda la gente De la fiesta Hola a todos los Muri también Saludos Ahí va Cuidado Estamos 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 Hola Dani Hola Dani Hola Dani Saludos Saludos también Bueno amigo Pa' acá lo dice Es parte de la banda Que está sonando Saludos Ahí va Vamos bailando Ya es tarde Ya casi madrugada Y me he dormido Con mi pensamiento Insistir No duermas Sin hablar antes Conmigo Te llamé Te llamé Para decirte Que te amo Que los momentos Más felices Que pasamos Si no puedes Morirás Contigo Ya dormí En tus chábanas De amor Abraza la almohada Y piensa en mí Sensación Sentirás Mi calor Ahora ya puedo soñar Sentir tus manos Cariciándome Vivir las pancias De este amor Para todos los enamorados Un saludo Un saludo ¡Viva! Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando ¡Ve! 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 Para Tacha De Villa Río Negro Un saludo Para Gloria Para vivir Para vivir Todos los amigos De la radio Bueno, bueno, bueno Eso Vamos Muy bien Vamos Eso Seguimos Vamos Un saludo También Esta grabación Para los muchachos Que están Pregados De libertad Siempre Con fe ¡Excepto! Este va Para vos 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 Vamos Vamos Bailando Eso ¿Todo bien? La Pachona Me dice Que me ama Cuando veo Yo ve Me dice Que me ama Con el atardecer Lo dice Sin palabras Con las olas Del mar Lo dice A cada rato Con quien Espera Me dice Que me ama Cuando veo Yo ve Me dice Que me ama Con el atardecer Lo dice Sin palabras Con las olas Del mar Lo dice Y a cada rato Con ti Me dice Que me ama Que conmigo Quiere estar Me dice Que me busca Cuando salgo Yo a pasear Que ha hecho Lo que existe Para llamar Mi atención Que quiere conquistar Y alegrar Mi corazón Vamos Vamos ¿Todo bien? Para los amigos De Guinella Un saludo Los amigos De Fontana Un saludo También Los amigos De resistencia A ver Me dice Que me ama Cuando veo La cruz Me dice Que me ama Con el atardecer Lo dice Sin palabras Con las olas Del mar Lo dice A cada rato Con mi respira Me dice Que me ama Cuando veo La cruz Tus brazos Estendidos Así de grande Nuestro amor Lo dice En las heridas De tus manos Sin pies Lo dice A cada rato Una y otra vez Me dice Que me ama Que conmigo Quiere estar Me dice Que me busca Cuando salgo Yo a pasear Que ha hecho Lo que existe Para llamar Mi atención Que quiere conquistar Y alegrar Mi corazón Me dice Que me ama Que conmigo Quiere estar Me dice Que me busca Cuando salgo Y a pasear Con lo que existe Para llamar Mi atención Que quiere conquistar Y alegrar Mi corazón Vamos bailando Vamos Eso Bueno Bueno Ahí va Ahí va Que rico Vamos bailando Bailando Eso Bueno Saludos Para Pachanga Para Pachanga Sí Saludos Las palmas De todos Vamos con esas palmas A todos Ahí Con frío Vamos Todo el mundo Vamos Haciendo las palmas Vamos Que sí Bueno Vamos Eso Amigo Saludos Para amigo Guaro También Para Guaro Y todos los amigos Ahí vamos Bueno Eso Vamos Dice un saludo Para Ezequiel Que mira Elba Quién es tú Para decir por ahí Para juzgar lo que siente mi corazón Que no sabe de mi tristeza Usted no sabe de mí Que no me importa tu sentimiento Dices que soy sensible o duro o cosas así Hola Si no sabe de mi tristeza Usted no sabe de mí Que no me importa tu sentimiento Y que no sirvo a todo momento Por ahí es lo que voy a hacer Para mí los ojos Aquel hombre Que siempre te amó Que te ama Que te adora Que te quiere Y a veces llora Que te desespera Y tú no lo ves Ese gran amor Que se siente por ti ¡Wey! Ahí vamos Muy bien Un saludo Mucho cariño A los amigos que están afuera Un saludo también ¡Qué rico! Vamos ¡Wey! Hola Taca Hola Juani Y eres tú Para decir por ahí Para juzgar lo que siente mi corazón Y no sabe de mi tristeza Usted no sabe de mí No sabe de mí Que no me importa tu sentimiento Y que no sirvo a todo momento Por ahí es lo que voy a hacer Para decir por ahí es lo que siente mi corazón Para decir por ahí es lo que siente mi corazón Basta que olvidar Y ver al hombre que siempre te amó Que te ama Que te adora Que te quiere Y a veces llora Se desespera Y tú no lo ves Ese gran amor Y tú no lo ves Y vale Vamos ¡Está rico! Baila 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 Un saludo Para Mauri, Diego y Jonah Y los aplausos ¿Dónde están, queridos? ¿Dónde están, queridos? Hoy estamos de fiesta Hoy es el cumpleaños del conjunto La verdad que sí El número uno En absoluto Para Julio Toda esta fiesta Para él Un saludo también Yo soy Lo que ustedes quieran Vamos Muy bien Escúcheme Bueno De verdad, de verdad Vamos a darle un fuerte aplauso A los Conti Vamos, todo el mundo Vamos Porque es así Porque es un buen compañero Ahí va Bueno, bueno, bueno Ahí va Bailando, bailando Precisamente ahora Tiempo ya Te has sentido Te han dicho Que has estado Engañándome Porque de pronto Tienes tanto sentido Porque tengo que andar Disculpándote No tengo ya derecho A recortar De nada Pues nada queda ya De ti Y de ayer Y una pena Siempre Seguirá Sabriéndome Inculpable Olor Que le puedo hacer Ya Miénteme Como siempre Por favor Miénteme De sentir No creer Vénseme Vénseme Miénteme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Quieres Un padre o no Vénseme Ven 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 Van a Marcos Un saludo Ven 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 Si ellos se están mintiendo, por favor despiéntete, yo sé que no lo harán, te dicen la verdad. Soy una perfecta, fantástica, y ahora dime mi amor, miénteme, miénteme, como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme. Con un beso que parezca de amor, necesito creerte, convénceme. Bailando, 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 sol, 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 sol Para Mariana de Sequiel, un saludo para Silvio Ibero, un saludo también a Flores Parra, un saludo también a los amigos de Villa Fernando. ¡Hey! 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 ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Hey! ¡Rico! ¡Hey! ¡Qué rico! ¡Vamos bailando, 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 bailando! Para Clávis, la amiga. La amiga de mi padre. ¡Hey! 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 Puedo besarte ahora, mi amor, con tu renanmar Puedo robarte un beso sólo con la mirada Siento que te amo más, que no me gustas más Es algo singular, sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy te gustas más Es algo singular, sobran las palabras ¿Qué hago yo si tú limpias ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo si tú limpias ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me vero de suena, me vero de un ruido Pues la vida entera la llevo contigo Me vero de suena, me vero de un ruido Pues la vida entera la llevo contigo ¡Oh, oh, oh, oh! Un saludo, amigo Aguirre ¿Qué viste? A la Cisquierdo, a la Cisquierdo de Villahelva Un saludo a Romina de Moreno Ahí va, ahí va, bailando y son, bueno. Muy saludos, ¿eh? Para Javito Flores, de parte de Bocha, de todos mis amigos. Canto de la salida y son, pues, pues, pues. Bailando, bailando, bailando y son, pues, pues. ¡Viva, viva, viva! ¡Anafau! Puedo besarte ahora, mi amor con toda mi alma. Puedo robarte un beso solo con la mirada. Siento que te amo más, que hoy me gustas más. Es algo singular, sobran las palabras. Siento que te amo más, que hoy me gustas más. Es algo singular, sobran las palabras. Siento que te amo más, que hoy me gustas más. ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? 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 ¡Ay, ay, ay, ay! También para Juan y Giorgi, de Giron, Vanessa, Victoria y Alena, Sara, de Villa Libertad. Un saludo con todo el cariño. Hola señora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, seguimos. Bailando, 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 bailando. Muy bien, muy bien, ahí voy, ahí voy. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Bailando! Un saludo, Girona, Girona, que parte de su papá, también para el rico que está le soñando. ¡Bailando! Y yo no sé por qué la quiero, yo no sé por qué la damos, solo sé que cuando con ella sueño, Si pudiera olvidarla, la olvidaría, y así me espera, alejaría. Porque la fiesta no la sueño y la pienso, es un cariño que lleva aquí dentro, Y yo me pongo triste cuando me encuentro lejos y sé que también sufre por mi silencio. Ella se pone triste, cuando me encuentro lejos y sé que también sufre por mi silencio. Lejos de ti, nena, no puedo vivir, es un tenidio de amor que me domina. Lejos de ti, nena, no puedo vivir, es un tenidio de amor que me domina, que me domina. ¡Fię, nena, no puedo vivir, es un tenidio de amor que me domina. La pasión es exquisita, el amor es su barrera La distancia no limita ni desespera Cuando intento olvidarla, nunca en la vida Salud para Gustavo, Suárez Que está en Buenos Aires, Dios y Dios Porque la quiero, la sueño y la pienso Es un cariño que llevo aquí dentro Es un amor que te va sufriendo, que te lo invina Y yo me pongo triste cuando me encuentro lejos Dicen que están en su red por mi silencio Que me hace por lo triste cuando me encuentro lejos Dicen que están en su red por mi silencio Lejos de ti, nena no puedo vivir Es un peligro de amor que me domina Lejos de ti, nena no puedo vivir Es un peligro de amor que me domina Que me domina Dios mío, Dios mío Muy bien, queridos amigos Así de esta manera nos vamos Muchísimas gracias De todos los solos Que Dios los bendiga Gracias Gracias Saludos para la gente de Barrios Altos La gente de Barrios Altos ¿Dónde está? Oye Oye, este es un estreno que Éxito Bueno, escuchando en Panamericana Dice Paz y siéntate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna En un broso de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Y ayúdate ahora Y apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañías Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis cero Los que te pusieron la trampa Es mi corazón Que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marecho Para siempre Yo tenía muchas dudas De que fuera cierto Pero vi tu coqueteo En aquel concierto Y se los decidieron Ponerte la trampa Con mis manos Que me escriben Esa bendita carta Cuando te quites con la cara Súbete a la cama Vamos a hacerlo bien rico Mira hasta mañana Ey yo Yo también soy de raza Lula Mírate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Que cosa Desconocido Que te he escrito un verso Que te dibujo la luna En un trozo de papel Que luna Que papel Un amante improvisado Misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Solo de nadar Descúrdate ahora Y apaga la luz Un instante A quien Hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Que rico Te juro que hoy Es la última vez Que te burlarás de mi Que me engañarás Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Han sido los celos Que te pusieron la trampa Es mi corazón Que llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Te nudo Ay No se imagina La sorpresa Que se llevó No se da cuenta Que ese otro Veracho Pero es que el lío Mira se ha metido Al encontrarse en el hotel Con su marido Mejor mamá Que yo no quiero Lío Voy a buscarme Una jeva Que no tenga frío Desnúdate ¿Qué cosa? Desnúdate ahora Alianza Lima Y que no importe la hora Desnúdate Desnúdate ahora Y hazme el amor Y que no importe la hora Desnúdate Desnúdate ahora Y hazme el amor Y hazme el amor Que voy a hacértelo mi amor Cintura, cintura Dale cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Oh Y la mujer es soltera Que goza Vamos a enseñarles El pasito de la culebra Vamos a enseñarles Dice yo Cintura Y te mata, mata, mata Cheque, cheque, cheque En Medellín Llevo la noven Y con que salva Y arriba de luz Que lindo Se le creó Desnúdate ahora Y apaga la luz Un instante Y es el amor Como lo haces Con estos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te borrarás de mí Que me dañas Que me quieres Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Las que te pusieron la carta Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor Y luego adiós Y luego adiós No, no Elmiralata Elmiralata Estaba entre mis brazos Estaba entre mis brazos Sus ojos me bañaron Viviendo mis caricias Y luego adiós Y luego adiós Y luego adiós Elmiralata Fue el día Volviendo a tu lado A tu lado Y mis ojos Decían Al lado Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así Solo la he intentado yo Lo siento mucho La vida es así Siento mucho, la vida es así, yo la he inventado yo. Siento mucho, la vida es así, yo la he inventado yo. Siento mucho, la vida es así, yo la he inventado yo. Siento mucho, la vida es así, yo la he inventado yo. Siento mucho, la vida es así, yo la he inventado yo. ¡Cuidado! La vida es así, yo la he inventado yo. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí. La vida es así, yo la he inventado yo. Ella me miraba en los ojos y yo pensando en ti. La vida es así, yo la he inventado yo. Comí del fruto prohibido por un minuto de amor, oye, tu amor. La vida es así, yo la he inventado yo. Y tú lo sabías, mi amor, pero la vida es así. La vida es así, yo la he inventado yo. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera. La vida es así, yo la he inventado yo. Sabe que me estás matando yo. Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi corazón, vanilea. La vida es así, yo la he inventado yo. No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón, que yo te voy a hacer feliz. La vida es así, yo la he inventado yo. Cuando no te tengo a mi lado, mala queña, estoy desesperado. La vida es así, yo la he inventado yo. Y cuenta conmigo de amor, espérame que voy. Eso, pero qué brava. Ahora en nuevo lo hablo entailed. Elviralata.com 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 La mujer es buena que lo canten conmigo Dice así Maldita Esta es mi banda Quiero que me dejes de querer Que te olvides que algún día Por redor fuiste mi mujer Que te acuestes sin tocarme Que te despiertes sin mirarme Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mi lo puedo curar Es la verdad Quiero que me dejes de buscar Porque puede molestarle A quien ocupa tu lugar Si mi amor no te conviene Deja, deja que otro amor estrene Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Ya no regreso contigo Que no, que no, que no, que no regreso más Ya no regreso contigo Mujer maldita y traicionera Ya no regreso contigo Tú a mí me engañaste Y eso no tiene perdón contigo Nunca que va Me causaste dolor y mucha tristeza Al saber que tu amor no era sincero Ya no regreso contigo Que no, que no, que no, que no, que no, que no vuelvo más Ya no regreso contigo Prefiero un mundo de soledad Ya no regreso contigo mujer Oh no Como Papaguara Papaguara Ya no regreso contigo No voy a pensar en ti como el coque pasado Ya no regreso contigo No quiero que me lames ni te quiero ver la cara Búscale a otra mujer que me sepa más Que me dé, que me dé todo su cariño Que me vive de vez en cuando Que me llene los cachetes de besito No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero que tú me llames No quiero que tú me vives No quiero que tú me digas, Robertito No quiero que tú me digas, Robertito Agua No quiero que tú me digas, Robertito No quiero que tú me digas, Robertito Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Ya no te desocupes Que no voy a pensar en ti Tú mueres con el pasado No quiero, no quiero que tú me llames Ya no te desocupes Búscale a otra mujer que me sepa más Ya no te desocupes Que me dé todo, todo su cariño Ya no te desocupes Ya no te desocupes Por mí lo puedo jurar Deboirme, mamita Te he llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el vigor lo vuelve para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Ay, ven, ay, mami Más de sueño he creído tenerte Devorándome Y he vuelto a mojar mi cama Y deseándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de pie Y ven Devorame otra vez Ven, devorame otra vez Te castiga mejor tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Hasta el sueño he creído tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de pie Ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez Ven, castigame mejor tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez Si hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Un momento de placer Un momento de placer Ven, devorame otra vez Devorame otra vez Soñando contigo anoche No me lo reloche Pero completito me morré Devorame otra vez Devorame otra vez Son ansias de amarte Te deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devorame otra vez Yo quiero esa sensualidad Yo quiero esa sensualidad Ven, devorame suavecito Y con calma Hasta el amanecer Devorame otra vez Mami Devorame otra vez Es que yo quiero convencerme Que una vez y por todas Si saben cómo se ven Devorame otra vez Ay, oye mujer Devorame otra vez Yo quiero tenerte a adorarte Y quererte Y darte muchos besitos De la cabecita a los pies Devorame otra vez Devorame Devorame otra vez Ven, castigame con tus deseos Que el vivo en la guardia es para ti Ven, ven, devorame Se va, se va Esta sí quiero que la canten conmigo Como esta Mirando cosas viejas Ayer Eran solo unas líneas Eran mil letras Y estaba dedicado A la mujer Que amó Los besos eran tristes Más logrados Pero era algún reflejo De aquellos años Los años más terribles Que me han pasado Y mientras no te iban Ay, oídame al llanto No me acostumbro No me acostumbro Todavía la cosa me la recuerdo Y al despertar Y al despertar Tiempo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No, no, no No me acostumbro No, no me acostumbro Dice mil cosas para comenzar De nuevo Sé que te he frecuentado Los amigos en común Pero me siento Que soy presa En aquel tiempo Mirando cosas viejas Ayer Una foto En ella se veía Ay, besando mis ojos Quisiera agradecer Y sentir Lo mismo Después de tanto tiempo Hoy pido poco Jamás no me acostumbro No Todavía la cosa me la recuerdo Y al despertar amor Tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No, no, no No me acostumbro No, no, no me acostumbro Dice mil cosas para comenzar De nuevo Sé que te he frecuentado Amigos en común Pero me siento Que soy presa En aquel tiempo ¡Aché! No me acostumbro No me acostumbro No sé vivir sin ti No, no, no No, no, no No te olvides No te olvides Corriendo en mi memoria Y como yo lo quiero Yo lo dejo ahí No me acostumbro No sé vivir sin ti Y te repito Que no puedo No, 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 no sufrirme Es que cuando el amor No me acostumbro ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.